¿Es mejor monetizar tu web o blog con AdSense, afiliación o con ambas opciones a la vez? Muchas gracias Lua. Lua es para mí una parte muy importante de la WordCamp, incluso del blog. Bueno, pero eso son otros temas. Bien, ¿estáis seguros de que no os confundisteis de charla? Porque esto de competir con Fernando Puente es un poco complicado. Si queréis aún estáis a tiempo. Bueno, como dijo... Era el de arriba, ¿no? El de abajo. Perdón. Bueno, pues aquí ya esta parte ya la sabéis. Lo más importante fundamentalmente de cara a esta charla es que está monetizada el blog Cuidad Tu Vista totalmente por medio de ingresos pasivos. Y bueno, concretamente hice una captura de las visitas, de las sesiones del mes de agosto y ha pasado de 250.000 el mes de agosto pasado. Y bueno, antes de seguir quisiera darle muchísimas las gracias a los organizadores de la WordCamp porque han hecho un trabajo espectacular. Seguro que estáis de acuerdo. Además, el hacer la charla a última hora del día pues me da la confianza de que es así. Y bueno, para mí ha sido emocionante ver que un grupo de gente de una ciudad relativamente pequeña y alrededores pues que se han movido y se han juntado para organizar un evento tan bien hecho y tan organizado. Ahí hay muchísima calidad humana y una calidad profesional bestial. Pero también tengo que darle las gracias a un Pontevedrés de adopción que fue la persona que realmente impulsó el que lanzara este blog, el blog Cuidad Tu Vista. Año 2012, reforma laboral. Gracias Mariano porque fuiste el que me dio el impulso que necesitaba. Bueno, y ahora quería preguntaros, de los que estáis aquí, ¿quiénes estuvisteis en la WordCamp de Madrid o visteis las ponencias por Wordpress TV? Yo, por ejemplo, las vi por Wordpress TV. Bueno, pues los que hayáis estado, pues recordaréis que había algunas ponencias, alguna un poco en varios sentidos acerca de la generación de ingresos por Internet. Pues bueno, básicamente hay una sensación de vender humo que prácticamente te están diciendo, pues nada, esto es tan sencillo, montas tu Wordpress, tu blog y directamente, pues nada, ya dices así, echas un imán y te va a llover dinero, vas a conseguir dinero. Entonces, claro, este mensaje, por supuesto, coincidimos todos, que es completamente equivocado. Y luego, por supuesto, ya el siguiente mensaje es ponerte un cochazo y nada, pues luego el siguiente paso, pues te vas a comprar un supercoche de la leche y bueno, te van a venir las chavalas o lo que quieras, pues rápidamente, ¿no? Entonces, bueno, quiero decir, por un lado, dos cosas. Esto sí es posible, pero esto es solo excepcional, ¿vale? Y esto solo ocurre, y yo lo conozco solo en casos de profesionales con muchos años de bagaje, con muchos errores detrás, ¿no? Pero bueno, que sí conozco a personas que han conseguido un nivel de ingresos de la leche con esto, ¿no? Pero no es la realidad, ¿vale? Entonces, el que piense que puede conseguir esto o tal, pues que se pare dos veces a la hora de meterse con estos temas, ¿no? Vale, entonces, ahora lo que yo quería hablaros es de que existe un punto intermedio que permite que una persona como yo, que solo dispone de entre 10-15 horas a la semana y además, por circunstancias familiares, pues desde el año 2017, pues más hacia las 10 que a las 15, pues se puede ir de viaje a Irlanda, se puede ir de viaje a Polonia para tomarse una cervecita polaca que no sé si estuvisteis alguna en Polonia, pero está buenísima la cerveza polaca y pongo una caja registradora ahí porque sé que durante esos días que estoy de viaje pues estoy generando ingresos de entre 50-100 euros al día sin necesidad de estar dando ningún tipo de soporte y sin necesidad de estar pendiente de ordenador de hecho, no me llevo ni el ordenador, ¿no? Y esto sí que es real y además tengo que decir que esto mola y yo supongo que a vosotros os parecerá también que mola, ¿no? Bien, pues para llegar hasta aquí lo que tengo que contaros es un poco la historia, ¿no? Porque realmente la historia comienza en el año 2012, me apunto al tema de los blogs, ya lo tenía claro que quería hacerlo por temas divulgativos antes, pero bueno, la reforma laboral me impulsó a hacerlo, no porque perdiera mi trabajo, sino porque dije, bueno, es siempre bueno tener algo más, no depender solo de una cosa. Y, por supuesto, tuve un gran acierto que fue empezar con WordPress, pero hice las cagadas típicas, ¿no? Entre ellas, plantilla gratuita no preparada para SEO y las URLs por defecto, pues utilicé las que venían por defecto que es el número del post, con lo cual cuando aprendí que eso estaba mal, creo que fue en un post de Fernando Tellado, que era mi blog de referencia de aquella. Y entonces, pues al actualizar y poner que las URLs, la del título del post, bueno, la que se ponga para SEO la correcta, pues se perdieron todas las interacciones en redes sociales. Tampoco era tanto problema porque no tenía demasiado tráfico de aquella. Entonces, las cagadas, pues aparte de eso, escribía artículos, muchos artículos, pero muy malos, ¿vale? Y aún así, se ve que no lo hacía tan tan mal o que la competencia era malísima, era el año 2012, que posicionaron, ¿no? Y con todo esto, pues llegué desde abril hasta diciembre, pues a 500 sesiones al día. Vale, 2013-2014, pues decido, como ya tengo 500 sesiones al día, pues bueno, digo, pues para poder compensar los gastos del blog, pues voy a monetizarlo. Y por supuesto, lo más sencillo y de aquella más, pues nada, le meto unos banners de AdSense y ya está, ¿no? Entonces, la monostrategia única 2013-2014 fue el incrementar el tráfico para conseguir ingresos por AdSense, ¿no? Y de hecho, bueno, luego os pondré una gráfica de los ingresos que tenía. La cosa iba bastante bien, porque de aquella con 500 sesiones empezaba ya con 70 euros al mes y luego ya se fue aumentando muy rápidamente, ¿no? Vale, y sin embargo, yo seguía con mi estrategia, monostrategia de generar post y generar tráfico sin preocuparme mucho de la calidad. Y no me puse en alerta que a mediados del 2014 empezó a bajar muchísimo el RPM, que es lo que pagan por cada mil páginas en las que tienes AdSense, los ingresos que se generan, ¿no? Luego lo vais a ver. Y también tenía una cagada grandísima que es el no tener lista de correo. Me eché tres años con blog sin lista de correo. Bien, lo del RPM aquí no se verá muy grande, luego podréis acceder a la presentación desde la página de la WordCamp, pero os digo por encima, empezaba en enero del 2013 en 3,50, aumentó hasta 5, 6, 7 en el 2014, perdón, en el 2013 a finales, 2014 estaba en 4, 5 y a partir del mes de junio del 2014, pues bajó rotundamente a 3, 2, ¿vale? Yo aumentaba el tráfico, pero no aumentaban los ingresos, o sea, no quedó, quedó ahí alguna imagen, se fue. Bueno, entonces, lo que teníamos, pues estamos en, llegamos, llegué a finales del 2014, con 2.000 sesiones al día, pero con la idea ya clara de que monetizar con AdSense no era multiplicar por el tráfico, o sea, el tráfico no era sinónimo de generar ingresos, ¿no? Entonces, bueno, ya me doy cuenta que el monetizar con AdSense no era la panacea y tenía que buscarme otras formas de monetizar si quería continuar con el proyecto. Entonces llega el año 2015, el año 2015 fue la bomba, lo vais a ver ahora, porque me ocurrieron un montón de movidas, un montón de historias, y, bueno, os las voy a contar, y lo que sí está claro es que vais a ver que estuve a punto de desaparecer el blog. Vale, en principio, bueno, ya empecé a invertir en formación, empecé a hablar con otros bloggers, a tener, bueno, pues presencia en eventos, etc., para enterarme un poco de qué podía hacer, y a raíz de todo eso, pues bueno, pues estaba yo en esa fase de aprendizaje, de formarme, y me empezaron a ocurrir cosas, ¿no? La primera, la de los, lo del tráfico, que a pesar de aumentar mucho el tráfico, los ingresos de AdSense se estaban reduciendo, ¿no? Y esto fue debido a que entró Facebook como elefante en una cacharrería, porque la publicidad se fue, pues la mitad para Facebook o más o menos, y entonces la tarta se dividió en dos, con lo cual, en este caso, pues lo que pagaba AdSense, pues pasó a ser aproximadamente la mitad, ¿no? Y además, los banners eran, ya se empezaban a hacer invisibles para la gente, el efecto de la invisibilidad del banner, y además, pues ya también surgieron los bloqueadores, ¿no? Entonces los banners ya convertían muchísimo menos. Y para colmo, que esto fue lo más heavy, pues me hicieron un ataque de Black Hat SEO sin hackearme el blog, que hizo que pasara de más de 4.500 sesiones o visitas orgánicas desde Google, a menos de 700 en solo 10 días, ¿vale? Y esto ocurrió también en otros sitios que me enteré después, fue bastante heavy. Mi caso era para vender copias falsas de gafas de sol, de Ray-Bank, ¿vale? Bueno, veis ahí el machetazo que le dieron, viendo la gráfica, lo que viene después, muy bien, pero cuando estás ahí en el medio, pues lógicamente los tenía aquí, porque claro, estuvo ahí a un pelo de desaparecer. De hecho, otras páginas tuvieron muchos problemas después. Si hay alguien que está interesado en temas de SEO, pues le recomendaría que entrara, porque a raíz de eso hice un post en Ciudadano 2.0, que en noviembre del 2015, que fue además el post de invitado con más éxito de todo el año, y en él se refleja un poco la historia y cómo se resolvió, ¿vale? Entráis en el blog y ponéis Ramón García y os aparecerá. Vale, y encima además tenía mucho tráfico, tenía necesidad de tener un hosting más caro, empecé ya con la lista de correo, lo cual es bueno, pero tenía también más gastos mensuales, o sea, estaba ya perdiendo dinero, en vez de, para mantener un proyecto divulgativo, pues estaba perdiendo dinero, ¿no? Y entonces ya tenía clara que mi idea inicial no tenía futuro y, lógicamente, me dio ahí unos meses, pero estuvo a punto de, si la cosa no mejoraba, tendría que dejar de publicar, tendría que cambiar de hosting, o sea, abandonar el proyecto, ¿no? Y entonces fue cuando ya, a raíz de la formación que había realizado y tal, pues ya decidí apostar duro por lo que es la parte de afiliación, ¿no? Y entonces, aplicando toda mi experiencia en posicionar los contenidos que ya tenía, pues también con el valor del RPM, que se puede medir no solo el RPM total, sino el RPM por página, sabiendo las páginas en las que había un RPM más alto, pues vi que era, si conseguía algo de afiliación en esas páginas, pues conseguía mejores resultados, ¿no? Y entonces me lancé a crear una primera página que con una sola página, resulta que con una página conseguía más ingresos que con todo el resto del blog con AdSense, ¿vale? Bueno, y encima, esta página no tenía nada que ver con salud visual, era, vendía, o sea, recomendaba tecnología, ¿vale? Entonces, en un blog de salud visual estaba generando ingresos por afiliación con una comparativa de e-readers, que tiene mucha relación con la vista, porque son fantásticos para leer, pero bueno, que no deja de ser tecnología, ¿no? Bien, terminamos el año con, quedaron algunas diapositivas, ¿no? Esto es el año 2015, con más de 4.000 sesiones al día. Y la sensación que tenía es que ya dejaba de ser un pollo sin cabeza y era un pollo con cabeza, porque ya tenía una estrategia, sabía que con afiliación podía conseguir generar ingresos, ¿no? Y mantener el blog. Vale, a esto la clave importante es que hay que dedicar, no vale solo estar trabajando, el estar dedicando muchas horas, es preferible dividir y dedicar un 20, un 30% del tiempo a formación y a estrategia y el 70 a trabajar duro, ¿no? Pero que se consiguen mejores resultados. Y que esto, más horas de dedicación, no significan necesariamente más ingresos, ¿vale? Y esto no todo el mundo lo tiene claro. Año 2016, todo iba mejor, pero bueno, también me ocurrió una movida con Amazon. Empiezo el año con un experimento súper loco, ¿vale? Porque yo creo que ya de aquella, pues no sé por qué, pero fijaros, que estamos en una WordCamp y lo que se me ocurrió fue probar para ver si era capaz de posicionar un contenido completamente que no tenía nada en el blog sobre esa temática. y era, pues no era otra cosa que mejor hosting Wordpress en español, ¿vale? Con dos pares. Pues nada, aquí vais a ver, a ver si lo logro. Lo enganchó, avisadme si se empieza a mover. Ahora, ah, no. Lua te necesito. El enter. El enter. Ahí, vale. Bueno, pues lo que quiero poneros, un criterio competidísimo, dificilísimo, pues llegué a estar en la posición número 8 de Google. Ya veis, ¿qué pinta cuida tu vista en ese criterio? Pues se llega a conseguir, ¿no? Vale. Entonces ya con eso, pues me vengo arriba y digo, voy a generar más páginas de afiliación y a poner enlaces en pos antiguos, ¿no? Y la conclusión de esto es que ya tenía el camino claro, pero Amazon empieza en ese momento, cambia la política de pagos y pasamos a los Kindles que pagaban 9 euros, 10 euros por cada Kindle vendido, pasó de un mes para otro a pagar 3 euros, ¿vale? O la media salía a 3 euros. O sea que, menos mal que ya empecé a generar otras páginas porque ya eso era la comparativa que me estaba dando la pasta, pues empezó, lógicamente, a bajar mucho, ¿no? Esta es la estadística del año 2016, que ya tenía más de 6.000 sesiones al día. Luego la vais a comparar con la del 2017, ya veréis que es muy curiosa. Y llegamos aquí los take-aways, las claves, bueno, los ingresos de afiliación ya triplicaban los ingresos de AdSense y lo que está claro es que hay que ir adaptándose a los cambios porque si no vas a desaparecer del mapa. En Internet hay que ir cambiando, ¿no? Y el año 2017, pues el año 2017 fue el año de recoger los frutos, ¿no? Entonces, comienzo a aprovechar también mi lista de suscriptores y ya le mando algunos e-mails para referir a páginas de afiliación mías, incluso a páginas de terceros y hago retargeting también en Facebook a páginas de afiliación por motivos determinados, eventos determinados, que es muy interesante. Y esta fue la gráfica del año 2016 o 2017, que bueno, ahí veréis, estos dos picos no me hackearon el blog, eso fue simplemente que me olvidé, quité el código de Analytics al tocar algo, no pasó nada, gracias a Dios. Y luego el pico ese que os estaréis preguntando, ¿y qué pasó ahí? Pues eso no es ni más ni menos que hubo un eclipse solar en Estados Unidos y yo tenía un post que era cómo ver un eclipse, las mejores formas de ver el eclipse, ¿no? Y entonces, pues ese día 45.000 visitas solo a esa página, ¿vale? Terminó el 2017 con más de 7.000 sesiones al día y tenéis que fijaros, la otra vez era casi el mismo tráfico, el año 2016. Bueno, pues en el 2017 se duplicaron los ingresos con el mismo tráfico, ¿vale? Y ya facturaba 10 veces más por afiliación que con AdSense. Bien, lo que quería, esto es una clave, más tráfico no significa más ingresos, igual que más dedicación no significa más ingresos. Y la afiliación honesta tiene unas posibilidades brutales, ¿no? Y si alguien tiene una página con mucho tráfico, una lista de correo, pues si no la está utilizando de un modo correcto o no la está utilizando, está realmente perdiendo dinero. Y ahora quería comentaros rápidamente los tres tipos de afiliación que hay, porque tenemos claro el tipo 1, que es el que hacía yo en la comparativa, pero luego hay otros dos tipos, que sería, si alguien tiene un producto digital, tú ofrecerlo a la lista, si es que está relacionado y es un producto que realmente no es humo y que está bien, que tienes que testarlo primero. Y entonces, ahí, si hay una venta, las comisiones no son del 3, del 5%, son del 30, del 40, del 50%, ¿vale? Y es una posibilidad que es interesantísima y cada vez salen más productos digitales. Y luego la tercera es crear un producto digital propio y ofrecerlo a terceros a que lo promocionen y pagar una comisión de afiliación. Yo este año 2018, lo que me estoy centrando es en estas dos opciones y de hecho, justo hace unos días he lanzado a mis suscriptores una lista pequeña, lo que es un producto digital, que aparte sois carne de cañón todos, porque está relacionado con el uso abusivo de pantallas digitales. Bien, pues ahora quería enseñaros unos ejemplos de páginas orientadas a monetización con afiliación. Esta primera sería la típica de Amazon, que es una de cafeteras, que está genial, ¿vale? Pero que sería una página orientada a venta por Amazon exclusivamente. Y luego esta otra, esta os recomiendo que la veáis, la analicéis bien porque está fenomenal, combina AdSense y afiliación. Y a mi pregunta me dijeron que, bueno, me dijo el que la diseña, que es una pasada, tenéis que bucear por dentro, si os interesa ver la arquitectura, qué bien la tiene y cómo está la conversión, está súper bien hecha, pues que ganaba mucho más con afiliación que con AdSense, ¿no? Pero tenía combinada. Y luego hay otras. ¿Quedan algunas diapositivas? No quedaron. Bueno, aquí hay una foto de la página de Ciudadano 2.0, que es esta monetizada con afiliación tipo 1 y afiliación tipo 2, ¿vale? O sea, no hace, hace también a la lista de correo, que es muy grande, pues hace promociones de productos digitales de otras personas, ¿no? Y luego estaría, no sé, porque se ve aquí, pero no se ve, la estoy viendo a la derecha, pero no se ve, no sale. Y la anterior igual. Bueno, si no os las digo, porque luego vais a tener la presentación en PDF, ¿no? Bueno, luego ya la veo yo para atrás. Vale, entonces, a ver. Bueno, la anterior a esta, la que tenía, era la de Monetizados, de Javier Elíces, que además es que es súper parecida a la página, o sea, es muy parecida a esta, ¿no? Pero esa sería ya un nivel de facturación brutal. Para que os hagáis una idea, en esa página, la de Javier Elíces, pues los ingresos que genera son ingresos súper altos, podría tener un cochazo o incluso varios, y sin embargo, pues es un tío tan normal que ni siquiera tiene coche, ¿vale? Y luego esta otra es la de Pat Flynn, que sería la referencia, bueno, a nivel internacional. Tanto Javier Elíces como Pat Flynn serían afiliación tipo 2 y tipo 3, ¿vale? Sobre todo de productos propios y de afiliación de terceros. Aunque también hacen la tipo 1. Y ahora quería comentaros rápidamente uno de los factores más importantes a nivel de SEO para afiliación. Y es ni más ni menos que la velocidad. Me alegro de que esta no haya quedado bien, que no se haya borrado. Porque en criterios competidos, porque aquí ya cuando se están jugando las habichuelas hay mucha competencia, ¿no? Pues la importancia de tener un blog rápido es brutal. Y entonces el más rápido en desenfundar, que es la página más rápida, se va a llevar el gato al agua de estar, pasar de estar en el punto, en el puesto 6 al en el puesto, por ejemplo, 2 o 3, que hay muchísima diferencia de ingresos. Y esto es el test para que hay que hacerlo dos veces, pero por ejemplo las páginas de mi blog, en condiciones normales desde Estocolmo, pues tienen una carga de menos de 0,7 segundos. Incluso algunas por debajo de 0,6. Y esto es gracias a que tengo Genesis Framework, entre otras cosas, que es una plantilla de WordPress que va como un tiro. Bien, y luego también conocer que a nivel de SEO el usar AdSense tiene un problema que, por un lado, te tarda más en cargar la página al tener anuncios de AdSense y por otro lado, el porcentaje de rebote y el tiempo de permanencia en página empeora, porque cada vez que hacen clic se van a otro lado y eso también puntúa negativamente, aunque no excesivamente porque Google lo compensa, porque quiere que la gente use AdSense. Vale, y aún así, AdSense da pasta. Y esto luego, si queréis, os lo enseño en el móvil, son los ingresos que tengo de AdSense desde el año 2013, desde enero. Ahora no tengo AdSense puesto. Y ahora la pregunta, ¿qué opináis vosotros? ¿Es mejor monetizar con AdSense, con afiliación, con ambas opciones? ¿Qué creéis? ¿AdSense? ¿Quién vota por AdSense? Bueno, ya no pregunto lo demás, no quiero quedar mal, no sé a que nadie levante la mano tampoco. Bueno, pues está claro, en mi opinión, con afiliación es mucho más interesante que con AdSense. Vale, y ahora quería decir, de nuevo insistir, tengas el proyecto que tengas. Hay que tratar de no tener todos los huevos en la misma cesta, ¿vale? Entonces, para eso, cualquier persona que tenga tráfico, y esto lo ponía ya antes, o tenga una lista de correo, tiene que valorar el hacer afiliación. Y, como somos unos frikis, los borpreseros, pues me puse una foto aquí, friki, para animaros a que empecéis a usar la fuerza de Internet para poder generar ingresos pasivos. Y bueno, tenía también pensado poner una caja de herramientas con las herramientas que considero útiles para nivel de afiliación, para conseguir tráfico y demás, y como la charla tiene un tiempo limitado, pues no me daba tiempo, ¿no? Porque tardaría sobre 10 minutos más. Entonces, a los que queráis, si me escribís un correo a mi dirección, a ramon.cuidatuvista.com, pidiéndome el enlace, os mandaré un enlace que mañana, a la noche, estará publicada la caja de herramientas. Será una página web en la que pondré enlaces a recursos interesantes desde mi punto de vista y desde mi experiencia de más de seis años en este tema. Y también, si queréis, la URL va a ser cuidatuvista.com barra herramientas. Y nada más. Por mi lado ya he terminado. Espero que os haya parecido interesante. A ti no sé si te voy a dar una tarjeta después, que estés muy crack. ¿En tus páginas de afiliación usas Alcent? Lo digo porque... No, 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 nunca. Las que monetizo con afiliación siempre sin AdSense. Usaba AdSense como analítica para ver cuál me interesaba, pero luego una vez digo que es afiliación, AdSense lo quito siempre. Y la otra es una aportación más que cuando hablas de la publicidad que penaliza la carga, después de la que penaliza la carga, pero no penaliza el rebote. Porque si tu página, la persona que le utiliza tu página, no vuelve a Google a hacer una búsqueda, el rebote es válido. No se está penalizando el rebote. Bueno, el tiempo de permanencia en página es lo que penalizaría. Sí, pero el rebote también lo penaliza, porque es que esto es un tema muy interesante, porque el porcentaje de rebote si no cambias de página, te cuenta como rebotado, esté un segundo o esté diez minutos en la misma página, que es un problema gordísimo de Analytics. El rebote solo puede tapar a Google como negativo si vuelves a la búsqueda. Ah, ya. Bueno, pero a la hora... Pero en la analítica, en Google Analytics, te aparecería como rebotado. Vale, vale. A nivel de SEO no afecta, por eso decía... Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias. Tarjeta, dos tarjetas si quieres. Una pregunta rápida y luego otra otra pregunta. ¿Cuáles son los productos que tienes afiliación en tu web? No te lo voy a decir. Lógicamente, o sea, tienes ya... Tengo monetizadas páginas sola para afiliación, posts antiguos con afiliación, pero bueno, ya... Sobre todo porque me ha llamado la atención... Ah, ya te entiendo por dónde vas. Me ha llamado la atención, pero has dicho que es un web que es sobre... Sí, sí, sí. Correcto, sí, sí. Y readers. Sí, y bueno... Sí. No, no, es que eso está escondida. De hecho, no lo verías. La gente entra en el blog y no sabe que yo estoy... Porque yo no envío ese contenido a los suscriptores. Está posicionado en buscadores aprovechando la autoridad del blog. Pero yo ese contenido es que muchas veces no lo tengo ni como post. Lo tengo como página. Que carga más rápido como página que como post también. Y entonces he hecho algunos post que luego he reconvertido en página. Porque es más rápido como carga con página manteniendo exactamente la misma URL. Eso hay... Está utilizando temáticas diferentes, ¿no? Claro. Sí, sí. Cuando hacemos algo de afiliados... Pues esa es quizás la mejor clave que os podéis llevar de esa charla. Cualquier blog con autoridad puede posicionar casi cualquier contenido. Aunque no tenga nada que ver. Lo habláis fuera, por favor. Otra pregunta, una más y terminamos. Que los de arriba ya terminaron. Gracias. ¿Tarjeta? ¿Quién fue? Que le levante la mano. Muchas gracias. Gracias.